La de plata que estás perdiendo con las billeteras virtuales. ¿Por qué? Para mí no es una inversión y mucho menos es una buena idea poner tu dinero ahí. Wallah, Lemon, TrueBank, Tarjeta Naranja, cualquiera de ellas que te dé un rendimiento, para mí es perder la plata y el tiempo. Ojo, no quiero que malinterpretes este video ni que se entienda que le estoy tirando hate a cualquier billetera virtual, cualquiera de todas ellas me parece maravillosa. Ustedes pueden utilizarla para comprar productos desde alguna plataforma de compra y venta o marketplace o también para hacer sus compras diarias en supermercados o incluso pagar aplicaciones como Netflix, Steam, si es que juegan algún jueguito o en mi caso yo la utilizo para pagar Photoshop, que es con lo que edito las miniaturas de estos videos que estás viendo totalmente gratuitos en YouTube. Hoy vas a entender, espero si es que te quedas hasta el final del video, porque si miras 30 segundos después es normal que te pase que pierdas plata. Por no estar informado. A la gente le cuesta mucho a veces prestar atención y sobre todo entender algo que es un poco difícil que son los números y la economía. Ganar dinero es algo muy sencillo, siempre y cuando entiendas el mecanismo. Y este mecanismo es muy simple y es maravilloso más para ellos que para vos, porque ellos ya saben qué hacer con el dinero. El problema lo tenés vos que no querés aprender. Vas a ver que en este caso, este tipo de billeteras que son buenísimas para muchas cosas como te nombré, pero para invertir no lo son. Absolutamente para nada. El que crea que está haciendo un negocio invirtiendo 5 millones o 10 millones, como leo en los comentarios, sí, pero si pongo 10 millones en mercado pago, ¿crees que me va a rendir? No, es lo último que haría cualquier persona que entiende de finanzas o que entiende de números. Realmente lo que estás haciendo si pones esa cantidad de dinero es financiar a otro que se anima a hacer algo que vos desconoces o que no sabes. Pero ahora vamos a hablar de números y vas a entender un poco más esta cuestión. Hay inversiones que son a largo y corto plazo. Acá arriba te hice un video donde hablo de inversiones a largo y corto plazo, que eso lo define el tiempo. Deberías ver ese video. Otra cuestión no menos importante es el riesgo de la inversión que vas a tomar. Las inversiones siempre son de riesgo, a no ser que vos pongas un plazo fijo que te da una pequeña parte de lo que vos pones que no existe. Venía siendo más o menos, si es que viste los otros videos que hice en el canal, si vos ponías 100.000 pesos, te daban 3.000 pesos mensuales. O sea, 100.000 pesos tuyos puestos en un plazo fijo, te daban de rendimiento o de ganancia 3.000 pesos. Básicamente casi 2 dólares, un poquito más, 2 dólares con 20. No existe. Es malísimo eso desde mi punto de vista. Tal vez manejo otras herramientas que otra persona que no se tomó el tiempo de leer no las conoce. Si por ejemplo ponías en ese video que yo te mostraba, que también te lo dejo acá arriba, en acciones como Galicia, vos tenías casi 38% de ganancia o 26 en otra. En ese video había varias opciones donde cada una te rendía muchísimo más. Ahora, si vos ponías eso en un plazo fijo o en una billetera virtual, te daba solamente 3.000 pesos, lo cual es básicamente dos alfajores. No existe la ganancia. Pero este tipo de acciones o CDRs, que ahí ya empezamos a hablar de terminología y cosas que por ahí se te hacen un poco ajenas. Y para lo cual te voy a dejar un video acá arriba de lo que son acciones en Argentina. Que son pequeñas partes de una empresa, explicándolo básicamente muy rápido, que vos podés comprar con un precio. Cada acción tiene un precio. Por ejemplo, Comercial del Plata, Sociedad Comercial del Plata, tenía un costo en su momento, cuando hice el primer video, de 100 pesos. Que después, si mirabas ese video, te lo vas a encontrar. Si vos invertías en ese momento, en esa acción, hoy en día está 270, casi 300 pesos. Quiere decir que subió no solamente al doble, sino casi al triple de su valor. Pero, bueno, es una elección. Y si no sube, bueno, y si no sube, no ganás dinero. Pero nadie pondría plata en un lugar donde no tiene claro que va a subir. ¿Y cómo te das cuenta que va a subir? Bueno, haciendo un análisis de lo que crece la empresa, de cómo van sus números, mirando gráficos, que es lo que yo te enseño a hacer en mi canal. Por cierto, acá te dejo un video de mapa de calor. El mapa de calor es algo que, va, te lo voy a mostrar ahora para que lo veas y sea un poco más fácil. Mirá, en este gráfico de calor lo que vas a poder encontrarte es un montón de empresas. Como podés ver, acá está NVIDIA, Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon, McDonald's, P&G, Coca-Cola, por ejemplo, PepsiCo, Snack y un montón de otras empresas, entre ellas Tesla, que ahora mismo está menos 0.96. Se está bajando menos de un punto. Si está en rojo, está en baja. Si está en verde, está en alza. Quiere decir que está subiendo. Por ejemplo, AMD está ahora mismo más 2.08. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos hubieses puesto esos 5 millones de pesos que usás en mercado pago pensando que tenés una ganancia, si lo hubieses puesto ahí, solamente ahora, hoy, que esto no quiere decir que todo el día vaya a estar subiendo 2%, puede ahora mismo que estoy hablando bajar 5%. Porque se prende fuego la empresa, porque la venden, porque hicieron una mala gestión, o puede pasar todo lo contrario. Que, por ejemplo, AMD saque un producto nuevo y ese producto se haga tendencia, colabore con la inteligencia artificial y hagan un nuevo proyecto, evento, o lo que sea mundialmente, y que esta acción se dispare 10%. Quiere decir que si vos pusiste esos 5 mismos millones que pusiste en Wallah, Lemon o en mercado pago, suba un 10% en un día. Cosa que tal vez tardarías casi 3 meses y un pedacito del cuarto mes en generar de ingresos. Bueno, es un riesgo, nadie sabe qué va a pasar. ¿Y cuál va a subir? No hay forma de saberlo. Lo que uno puede hacer es leer noticias. Se diría que en diciembre de 2024, AMD sacaría una inteligencia artificial que podés manejar al perro desde tu celular poniéndole un collar. Bueno, se vendieron 100 millones de collares. Estoy poniendo un ejemplo bizarro para que se entienda. Y esa acción sube, vos vas a ganar plata. No tiene nada que ver en puntos de comparación con una billetera virtual. ¿Se entiende el ejemplo? Usé, igual me fui un poco de mambo, ¿no? Con el coso del collar del perro. Pero si no, no lo entienden. Es así de claro, como lo estoy diciendo. ¿Cómo saber qué empresa va a crecer? Bueno, Coca-Cola no se va a fundir. Es una de las empresas multinacionales más grandes a nivel mundial. Quiere decir que si esa empresa sigue creciendo y sigue vendiendo, vos vas a ganar dinero. Si la gente dejase de tomar Coca-Cola o se fundiese Coca-Cola, evidentemente tenés la plata ahí que vas a fundir como la empresa. Es muy difícil que eso pase. Tendría que pasar algo muy grosero en el mundo, como para que cualquier empresa de estas que te acabo de mostrar se fundan o desaparezcan. Para mí, si es que viste el video que te recomendé al principio de corto y largo plazo, a largo plazo es muy complicado terminar perdiendo dinero en cualquiera de estas inversiones. Pero el dilema de esta cuestión termina siendo que hay acciones como las que te acabo de mencionar, Nvidia, Coca-Cola, Amazon, Tesla, Google, Microsoft, que tienen un precio que por ahí es un poco más elevado de lo que uno tiene en el bolsillo para poder comprar estas acciones. Tal vez te encontrás que estas acciones valen 5.000 pesos, 7.000, 10.000, 70.000, y vos decís, escuchame, está todo bien, está buenísimo lo que estás explicando, pero no tengo 70 lucas para poner en una acción. Bueno, eso puede llegar a ser un limitante. En cambio, a las billeteras vos podés poner 10 pesos, 100, 100.000 o un millón. Si tenés un millón, evidentemente podés comprar una acción de 70.000. ¿Es un riesgo? Sí. Cuando baja un 10% te vas a ver un poco complicado y vas a decir, uh, ¿dónde me metí? Pero cuando sube un 10% decís, uh, esa, ahí me gustó la cosa. Claro, ese es el tema. ¿Cómo saber cuál va a subir, cuál va a bajar? Eso se trata solamente de estudiar un poco cómo es que funciona el mercado y ver las proyecciones que yo te voy mostrando en videos o lo que vos puedas ir leyendo en portales de noticia como Ámbito Financiero o cualquier diario digital o cualquier portal de noticias que hable de finanzas, economía e inversiones. Ahí tenés que poner un poco de tu voluntad y buscar, googlear, seleccionar empresas que creas o que consideres que están en auge, que se están convirtiendo en empresas emergentes o tal vez que estén en desarrollo. Hay un montón de empresas, muchas, ya las conoces, pero no invertiste nunca en ellas. Para eso vas a necesitar un broker. Acá arriba te dejo un video del que yo utilizo, que es Invertir Online, que no está patrocinando este video. Ojo, esto que yo te estoy diciendo no es una recomendación de lo que vos tenés que hacer. Yo te cuento algo que hago yo y que me hace ganar más de un sueldo mensual. Lo mismo que gana una persona tal vez saliendo todos los días de su casa a trabajar, yo lo gano estando desde mi casa, dando un par de clics en las opciones correctas. A veces se pierde dinero, pero porque el mercado reacciona ante situaciones como puede ser la inflación de Estados Unidos, la de China, la de Japón, lo que hacen con los dólares, lo que hacen con los yenes, lo que hacen con el peso de la moneda rusa, o lo que hacen tal vez en cualquier lugar que termine afectando la economía estadounidense o la de los mercados. Es un poco complicado, ahí viene la joda donde decís ok, 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 esto es más grande de lo que yo pensaba. Sí, por supuesto que es mucho más grande que una billetera virtual que se maneja en Argentina, pero estamos hablando de plata a otro nivel. Para que vos puedas ganar plata con todo este tipo de instrumentos que hay como acciones, bonos, CDRs, fondos comunes de inversión, ETFs, tenés que entender cómo funcionan y si ellas crecen, vos vas a crecer de la mano de estas empresas. Es algo que uno leyendo un poco puede medianamente, entre comillas, descifrar, anticipar y poner el dinero ahí. Y para esto un factor que puede determinar tu ganancia es el tiempo que vos tengas y la ansiedad que puedas llegar a manejar. Obviamente tenés que ponerte una meta, ¿para qué invertís en una empresa? Evidentemente es para ganar plata, pero ¿cuánto querés ganar? ¿Cuánto pretendés recaudar, juntar o cuál es tu meta anual? Tengamos en cuenta que si viste mi video de inversiones a corto y largo plazo, vos tenés que fijarte un objetivo. Si tu objetivo es tal vez generar mil dólares con esa empresa, lo que tenés que hacer es simplemente poner un dinero y esperar a que llegues. Sí, pero puse mil pesos nada más. Bueno, vas a tardar muchos años. Ahora, tal vez si vos pusiste diez mil dólares en una acción, llegar a mil de ganancia es básicamente el 10%. Si subies el 10% ya lo estarías ganando. Muy simple. Pero a veces es un poco complicado poner tal cantidad de dinero para llegar a eso. Por eso uno no tiene que hacerse pájaros mentales y nada. Hacer de un deseo una ilusión que no se pueda llegar a concretar o cumplir. Lo que sí podés hacer es ir analizando con un Excel, que ya les voy a preparar un Excel para poder darles a todos ustedes, y que ustedes puedan hacer una proyección de cuánto tardarían en ganar si subiese de determinada cantidad una acción o un CDR, que son básicamente las cosas que yo muestro acá en mi canal. Después tienen un montón de otras opciones, como por ejemplo Bitcoin, que deberíamos hablar tal vez en otro video, que es un poco tal vez más riesgosa, más volátil. Pero ¿qué es la volatilidad? Habla justamente de las variaciones que puede llegar a tener el precio y lo que vos podés ganar y lo que podés perder. Porque siempre que puedas ganar contempla la opción de que puedas perder. Es así, no hay mucha más vuelta que darle. Si en Estados Unidos se empieza a utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal para pagar, yo que sé, alquileres, comprar en el supermercado o lo que sea, esto haría que más gente lo tenga. Por ende, si más gente lo tiene, más se va a mover, más se va a consumir, el precio seguramente suba hasta que pase algo y el precio vuelva a caer y vuelva a subir. Y es una constante que no termina más. Es así como funciona la economía. Pero ante este tipo de situaciones, uno lo que puede hacer es siempre estudiar y ver las variables de si es recomendable poner el dinero ahí. Claramente el riesgo siempre está. El riesgo de perder tu ahorro, perder tu dinero, perder todo lo que te costó juntar eso. Pero el beneficio cuando hay riesgo es ganar, ganar ese dinero que te va a hacer multiplicar tus finanzas o tu economía mensual, diaria o anual. Cuando vos haces una proyección siempre tenés que tener más o menos un plazo de un año o al menos es lo que hago yo y lo que de alguna forma recomiendo. Mirá cuánto creció tu dinero del primero de enero al primero de enero del año siguiente. Entonces te vas a dar cuenta, tenías mil y tenés dos mil quinientos, bueno, ganaste mil quinientos, que es algo muy bueno dentro de lo que cabe. Hay acciones como yo te mostraba que habían subido más de tres veces su valor y son justamente en las que yo invierto. Pero ¿cómo haces para que eso sea así? Estudiando no hay muchas formas. No se dejen llenar la cabeza por agencias, tendencias, academias o lugares donde te dicen poné la plata acá que va a crecer un montón. Eso tengan cuidado porque hay mucha gente que les miente y ustedes tienen que ser capaces de tomar sus propias decisiones. Si decidís seguir invirtiendo en billeteras virtuales como Mercado Pago, Wallah, Lemon o cualquiera de todas ellas es una decisión totalmente tuya. Yo decido no poner la plata ahí como inversión, pero sí para ir a comprar al supermercado un papel higiénico, una gaseosa o no sé, yo qué sé, un jabón para lavar la ropa. No como una inversión, ya que no da ningún rendimiento útil de acuerdo a la inflación que estamos teniendo en el país. Todo lo que hago supera ampliamente la inflación que tenemos en Argentina. Así que tened en cuenta esto si es que vos estás pensando en empezar a invertir o si tenés plata de verdad puesta en cualquiera de estas billeteras virtuales. Cualquier cosa los leo abajo en los comentarios. Acuérdense que pueden ser miembros de este canal, apoyar este tipo de videos con el link que les dejo abajo fijo de Mercado Pago si es que te gustó y es que no te habías dado cuenta de todo lo que te había comentado en este video. Bueno, puedes valorar abajo este contenido para que siga haciendo más contenido y puedas estar informado de dónde, cómo y cuándo hacer una buena inversión. Nos vemos en el próximo video.